Hace el sábado pasado tuvimos comunicación con ella, vía mensajes de texto, estuvimos platicando un ratito sobre muchas cosas y quedamos de hablar al día siguiente, todos los domingos teníamos una llamada larga para platicar cómo había sido la semana y planes de la siguiente semana. Sí, cuando abrieron la habitación tiene una puerta que da hacia un jardín y esa puerta estaba abierta, no es algo tan anormal, ahorita el clima en Berlín hay días muy calientes y no es tan común que haya aire acondicionado en las casas, porque normalmente todo el año es frío, pues hemos tenido muchos pensamientos de muchos tipos, nuestra frustración es mayúscula y cada día se asienta más, es algo que no puedo describir, es un sentimiento muy feo, es muy difícil de poder hablar, nos estamos sosteniendo fuertes, no sabemos cómo. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales, mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba contenido, y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues, hoy voy a hablar de 3 mexicanos que curiosamente desaparecieron hace muy poco en países catalogados como los más seguros del mundo, dos de estos casos más o menos se han resuelto y el otro sigue siendo todo un misterio, así que como no quiero dar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El primer caso nos lleva hasta Berlín, Alemania, lugar donde en julio de 2023 residía María Fernanda Sánchez de 24 años. La joven a la que todos llamaban de manera cariñosa Maffi se había graduado en Comunicación y Medios Digitales en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Se sabe que cinco meses antes de los hechos dejó México para estudiar un máster en la ciudad alemana, y en relación a esto su familia cuenta que aunque les echaba mucho de menos, todo le iba bien. Como cualquier chica de su edad, Maffi compartía parte de su vida y sus hobbies en las redes sociales. Gracias a esto no solo se sabe que practicaba yoga, sino que también tocaba el ukelele y hacía versiones de sus canciones favoritas con su banda. Otro de sus pasatiempos era conectar con la naturaleza y viajar. De hecho, según sus redes, su último viaje fue a Estocolmo, en Suecia, y estaba planeando ir a España. Todo parecía normal en la vida de Maffi, pero lamentablemente, un día de julio salió de su residencia de estudiantes y nunca más volvieron a verla con vida. El 22 de julio de 2023, Maffi salió de su habitación para ir supuestamente a una reunión con unos amigos. El problema es que nunca regresó. A la mañana siguiente, Javier Sánchez y Carolina Castañeda, padres de la estudiante, intentaron comunicarse con su hija, pero sin éxito. El hecho de que la chica no contestara al teléfono les pareció bastante raro, ya que no era algo habitual en ella. Preocupados, llamaron pidiendo ayuda a los amigos de Maffi y también a los responsables de la residencia de estudiantes donde se hospedaba. Lo primero que hicieron sus amigos fue mirar en la habitación de la chica, pero allí solo encontraron su teléfono móvil encima de la cama y que la puerta que daba al patio interior estaba abierta. Con todo esto, inmediatamente denunciaron la desaparición a la policía. Cuando los agentes revisaron la habitación de la chica, observaron que no había señales de lucha. Esto les llevó a pensar que Maffi se había ido de manera voluntaria, pero como no era un comportamiento normal en ella, decidieron investigar otras opciones. A partir de aquí comenzó una búsqueda que días después se extendió hasta otros países de la Unión Europea. Casi al mismo tiempo, los padres de Maffi viajaron a Berlín para participar en la búsqueda de su hija. Se sabe que junto a varios voluntarios de la comunidad latina, formaron grupos para buscar a la chica por toda la ciudad. Pues hemos tenido muchos pensamientos de muchos tipos. Nuestra frustración es mayúscula y cada día se asienta más. Es algo que no puedo describir. Es un sentimiento muy, muy, muy feo. Es muy difícil de poder hablar. Nos estamos sosteniendo fuertes. No sabemos cómo. Y estar en otro país donde el idioma nos cuesta mucho. Hemos encontrado gente muy amable, pero el idioma nos cuesta mucho. Y preguntar en las calles, querer preguntar a todo mundo es más difícil. Pero tristemente el caso no terminó de la manera que se esperaba. El 5 de agosto, la policía alemana comunicó que un transeúnte había encontrado el cuerpo sin vida de la joven en el canal Telltow, que está en un conocido barrio de Berlín. En ese momento, los investigadores afirmaron que con lo poco que habían visto, no podían asumir responsabilidad de terceros en la muerte de Maffi, pero que aún así todavía faltaba saber cómo había fallecido. El 9 de agosto, la Embajada de México emitió un comunicado con la autorización de la familia de Maffi. En él decían que la autopsia ya había concluido y que la joven no presentaba signos de violencia. A esto añadieron que debido a la carga de trabajo tendrían que pasar unas ocho semanas para saber cómo murió la chica. Muchos se preguntan si algún sistema de vigilancia pudo haber grabado lo que le pasó realmente a Maffi ese 22 de julio. Y la respuesta es no, ya que la legislación alemana no contempla grabar a la gente por temas de privacidad. Debido a esto, los investigadores y la familia solo pudieron centrar sus esfuerzos en la búsqueda y también en la colaboración ciudadana. El segundo caso nos lleva hasta Oshoyos, una ciudad que se encuentra en la Columbia Británica de Canadá. Se sabe que hace unas semanas el mexicano Carlos Aranda, de 30 años, dejó su país natal y viajó hasta este lugar. Al parecer el chico había estudiado turismo y quería aprender todo lo relacionado con su carrera. Según su familia, el 9 de junio, Carlos comenzó a trabajar en una granja de la ciudad canadiense y casi un mes después desapareció sin dejar ni rastro. Josué Aranda contó durante una entrevista que desde el 7 de julio no sabía nada de su hermano. A esto añadió que la búsqueda se había complicado porque la policía de Canadá solo busca a las personas cuando hay indicios de que la desaparición no ha sido voluntaria. La poca información que se tiene de la desaparición de Carlos la proporcionó su amigo Ángel. Según él, la noche del 6 de julio, los dos tuvieron una reunión con otros dos mexicanos que habían conocido en Canadá. En un momento dado, Ángel se fue a dormir y Carlos se quedó con ellos. Los chicos estaban muy cerca de un hotel y debido a esto, las cámaras consiguieron grabar a Carlos por última vez. Parece ser que en la grabación se ve a Carlos entrando en la recepción del hotel agitado y pidiendo auxilio. Luego se observa cómo llega un policía para atenderle, pero según el relato de la gente, el chico salió corriendo a toda prisa. A partir de ahí se pierde la pista de Carlos. Los hombres con los que estuvo Carlos fueron identificados por la policía como Antonio y Omar. Sin embargo, después de una entrevista, fueron descartados como sospechosos. El consulado de México en Vancouver informó que poco después de la desaparición, habían contactado con la policía montada de Canadá para iniciar un protocolo de búsqueda. Pero al no ver sus frutos, un mes después, los familiares del joven desaparecido pidieron a la canciller Alicia Bárcena y al presidente López Obrador que presionaran al gobierno canadiense para elevar el grado de búsqueda. Incluso para ello llegaron a manifestarse delante del Palacio Nacional. Mi hijo es oaxaqueño, mexicano, y porque somos pobres no nos van a ayudar a encontrarlo. Dice que en Canadá no pasa nada, que no... Nosotros fuimos... Yo fui a Canadá gracias al apoyo de ellos. Ellos cooperaron y ellos han dado para mis gastos. Sí, allá hubo una asociación que nos apoyó, se llama Mossay. Ellos nos han apoyado, pero es una autoridad de Canadá. Acá la autoridad mexicana, pues no, no ha apoyado en ese sentido. Por otro lado, la Cónsul General de México en Vancouver se reunió con la policía Dios Hoyos. Lo que hizo fue pedirles que continuaran con la búsqueda y también que le fuera entregado el informe de la policía para evaluar los alcances de la investigación. A día de hoy, este informe no ha sido entregado y la desaparición de Carlos sigue siendo todo un misterio. Y para hablar de la desaparición de José Esquivel Franco, de 35 años, nos vamos a trasladar a Bruselas, Bélgica. Según su familia, José fue visto por última vez el pasado 12 de julio en una estación de metro de Bruselas. A partir de ese día, el hombre dejó de comunicarse con sus seres queridos, motivo por el cual su hermano César tuvo que viajar hasta Bélgica para entrar en contacto con la Embajada de México de ese país. El hermano supo por la policía que José fue detenido por un incidente catalogado como agravio y que después fue trasladado a un hospital. Los motivos no se dieron a conocer, pero lo que sí se sabe es que después de salir del centro médico, el hombre desapareció misteriosamente. Afortunadamente, días después, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció en las redes sociales que la familia había encontrado a José. Sin dar más información sobre el cómo y el dónde, la Cancillería se limitó a informar que el hombre sería atendido en la Embajada de México para tramitar un pasaporte de emergencia. Si hay algo que llama poderosamente la atención es que los tres mexicanos desaparecieron en países catalogados como los más seguros del mundo. Ahora, lo más importante es saber cómo murió María Fernanda y sobre todo, que Carlos Aranda aparezca con vida. Gracias por ver el video.